Se liberan los precios de la gasolina en 23 entidades restantes. Era un punto en la economía que no estaba funcionando con la lógica de toda la demás economía de México. La mayor parte de la economía de México es una economía de mercado, los precios se rigen por oferta y por demanda, y la gasolina no. Yucatán atrae a empresas extranjeras para invertir en el Estado. Hoy Yucatán confirma que es, y escúchenme bien, puede seguir siendo un gran eslabón para esa gran cadena de la industria automotriz. IMEF reúne empresarios de todo el mundo. Estamos celebrando nuestra 45 convención anual, IMEF Business Summit, que está enfocada en el tema invertir para transformar. Lo que queremos es aprovechar a una serie de expertos y a todos nuestros asociados para analizar, discutir y proponer qué tenemos que hacer para volver a México más atractivo para la inversión. La Feria del Empleo, en su edición número 10, abrió sus puertas. Se está llevando a cabo con la participación de 48 empresas, empresas de los giros comercio, servicio e industria. La Feria del Empleo, en su edición número 10, abrió sus puertas.